¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que el océano sea tan profundo? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que el océano sea tan profundo? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que el océano sea tan profundo? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que el océano sea tan profundo? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que el océano sea tan profundo? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que el océano sea tan profundo? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que el océano sea tan profundo? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que el océano sea tan profundo? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que el océano sea tan profundo? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que el océano sea tan profundo? ¡Gracias! 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 ¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno qué le voy a hacer y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares gotas diferentes pero gotas todas iguales y una ola viene y dice somos una marea de gente todos diferentes remando al mismo compás y es que somos una marea de gente todos diferentes remando al mismo compás y una ola viene y dice mares de gente sigue y el mundo repite y una ola viene y dice mares de gente sigue y el mundo repite y qué le voy a hacer si yo nací en el mediterráneo y qué le voy a hacer si yo viví las gotas de tu llanto de tus gotas mi nombre transparencias en mi ser soñé torrenciales de amor y fe como lluvia de primavera borrando grietas igualando mareas y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares gotas diferentes pero gotas todas iguales y una ola viene y dice somos una marea de gente todos diferentes remando al mismo compás dos Cabrales lesb aquariums